Ahora que se inicia la campaña para las elecciones del 29 de octubre, se empieza a agitar nuevamente el tema de los falsos positivos, con el propósito de desprestigiar al presidente Uribe y a su partido. Por eso les voy a contar tres cosas que todos los colombianos deberían saber sobre los falsos positivos, pero que se le han ocultado o tergiversado. Primero, el 29 de octubre de 2008, el presidente Uribe, después de escuchar el informe sobre falsos positivos que le presentara Juan Manuel Santos por ese entonces su ministro de Defensa, llamó a calificar servicios a 27 altos oficiales del ejército, entre ellos tres generales, porque supuestamente estaban involucrados con la comisión de ese delito. Segundo, entre el 8 y el 18 de junio de 2009, estuvo en Colombia Philip Alston, comisionado de las Naciones Unidas para investigar esos homicidios fuera de combate. El informe del señor Alston concluyó, cito comillas, no he visto ninguna prueba que indique que la comisión de esos homicidios formara parte de una política oficial o que hubiera sido ordenada por altos funcionarios del gobierno, cierro comillas. Y el tercer punto, bien importante, en el año 2011, el CINEP, que quiere decir Centro de Investigación y Educación Popular, una ONG de los jesuitas fundada por el cura de Ruh, quien la dirigió y la orientó y la dirigía a la Sazón, publicó un estudio titulado Caso Tipo Deuda con la Humanidad, 23 años de falsos positivos, 1988-2011. En ese estudio del CINEP, que dirigía el padre de Ruh, se informa que entre esos, en esos 23 años, habían ocurrido 941 casos de falsos positivos. Es decir, una cifra totalmente lejana de los 6402 que se inventaron recientemente. El único error de Uribe con relación a los falsos positivos fue no haber destituido de inmediato a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, porque él se es finalmente el responsable de que se hubieran hecho esas violaciones de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias.